Desde Salinas, Ecuador El sol me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más Del amor, solo encontré dolor Por eso y del amor, no quiero más saber Porque tu amor, mató esta ilusión Que un día yo soñé, cuando te conocí Por tu traición, me di cuenta del amor No soy para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo sola, sola, muy sola Sola con mi soledad Desde hoy me quedo libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy sola, sola, muy sola Sola con mi soledad Desde hoy me quedo libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Música Me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más Del amor, solo encontré dolor Por eso y del amor, no quiero más saber Porque tu amor, mató esta ilusión Que un día yo soñé, cuando te conocí Por tu traición, me di cuenta del amor No soy para mí, no soy para mí No soy para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo sola, sola, muy sola Sola con mi soledad Desde hoy me quedo libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Hoy he renunciado al amor Música Quedé muy sola, sola, muy sola Sola con mi soledad Si me quedo libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Celeste Cáceres Música 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 Y si salinas Ecuador Música Y para el mundo entero Celeste Cáceres Música Borracha perdida, me llaman la gente No saben la razón, porque soy tu madre Borracha perdida, me llaman la gente No saben la razón, porque soy tu madre No tomo, porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te he borrado de mí Música Preguntan a la gente, porque ando tomando Critican, murmuran, y me hace daño Preguntan a la gente, porque ando tomando Critican, murmuran, y me hacen daño No tomo, porque a mí me gusta No tomo, porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre ir por lado de mí Música Celeste Cáceres Música Música Preguntan a la gente, porque ando tomando Critican, critican, murmuran, y me hace daño Preguntan a la gente, porque ando tomando Critican, murmuran, y me hace daño No tomo, porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te he borrado de mí Música Borrachita yo Jajajajaja Salud Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fija de lo ajeno Y nunca en vida de ello Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fija de lo ajeno Y nunca en vida de ello Música Celeste Cáceres Música Y con más sentimiento Desde Salinas, Ecuador Y para el mundo entero Celeste Cáceres Música Música No creas que porque me dejes me voy a morir Música No creas que porque te amo te voy a robar Música Mejores cosas se perdió Y jamás he ido a buscar Si ya tu amor lo he perdido No piensas que te iré a robar Música Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Música Celeste Cáceres Celeste Cáceres Música No creas que porque me dejes me voy a morir Música No creas que porque te amo te voy a robar Música Mejores cosas se perdió Música Y jamás he ido a buscar Y jamás he ido a buscar Si ya tu amor lo he perdido No piensas que te iré a robar Música Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Música Te equivocas, te equivocas Soy mujer que ocupa su lugar Música Duele a perder, duele a perder Cuando se ama como yo te amé Ya te olvidaré, ya te olvidaré De lo que sufro mañana reiré Música Celeste Cáceres Y Freddy Record Con más sentimiento Música 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 Increíble, tremendo premio Se va bonito para Navidad Suerte que tiene usted Así me avisé para la próxima también Música Celeste, ¿nos podemos despedir con un temita más? De supuesto, claro que sí Vamos a quedar bailando entonces Vamos Carlitos Coronel, ayúdenos con el último temita ahí Con Celeste, Cáceres, juegan en familia El día de mañana El día de mañana, bendiciones, Celeste Cáceres Ritmo caliente Celeste Cáceres Desde Salinas de Ecuador Y para el mundo entero El día de mañana, bendiciones, Celeste Cáceres En tus manos está mi corazón Y se dejó de caer Porque tú has dejado de quererme Te dices que nuestro amor Ya forma parte de un ayer ¿Qué puedo hacer si que te vas? Un vacío es dejado en mi alma Y hoy estoy sufriendo Ay, qué dolor Y tus recuerdos de amor Serán difícil de olvidar Y hoy solo son tormentos Para mi corazón Cómo te recuerdo, mi amor Cuánto te extraño En tus manos está mi corazón No has dejado caer ¿Por qué tú has dejado de quererme? Te dices que nuestro amor Ya forma parte de un ayer ¿Qué puedo hacer si que te vas? Un vacío es dejado en mi alma Y hoy estoy sufriendo Ay, qué dolor Y tus recuerdos de amor Serán difícil de olvidar Y hoy solo son tormentos Para mi corazón Que tus recuerdos de amor Tus recuerdos de amor Siempre, siempre serán en mí ¿Qué puedo hacer si que te vas? Un vacío es dejado en mi alma Y hoy estoy sufriendo Ay, qué dolor Y tus recuerdos de amor Serán difícil de olvidar Y hoy solo son tormentos Para mi corazón Celeste, casi Hasta aquí llegó nuestro Hasta aquí llegó nuestro espacio Regalón de hoy Te invitamos a seguir jugando Y a seguir ganando Porque todas las noches Tú tienes una nueva oportunidad De ser un ganador Así que no dejes de comprar Tus tablitas Juega y gana El pajín ¡Gracias!